Hola, buenas tardes, hola, 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 ¿todos me quedéis? Bueno, soy Miren77, estamos aquí en la video game, esto es el episodio 67 Y vamos a quitar arena 67, 62 62 o 67, ¿no era el de antes? No, era el de 61 Uuuu, te imaginas que hubiera quedado de puta madre en plan yo diciendo ya Todo El episodio era correcto así sin pensarlo, hombre, hubiese estado bastante bien Bueno, hoy toca un episodio de quitar arena Que de estos hay pocos, pero de vez en cuando pues También es que no nos apetecía pensar Ese ha sido el Nunca te ha apetido pensar A mí, a mí muchas veces Eres un puto vago A mí me ha apetido pensar muchas veces ¿Quién te está diseñando esta campaña de rol Que ahora mismo de equipo de episodio 22 O algo así? ¿Tienes hasta el episodio 22 ya pensado? A ver, no sé cuánto tengo pensado Porque es muy difícil de determinar No es como Tengo pensada la historia entera Y por dónde quiero dirigirla Pero claro, me falta Pues en este episodio tiene que pasar esto Vale, pues Esta cosa no puede pasar hasta que no habéis llegado a tal Esta cosa no puede pasar hasta que no haya pasado esta otra cosa ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? No lo sé ¿Sabes si va a empezar la guerra civil o algo? No sé, es que no me han informado No te ha llegado el WhatsApp Te ha llegado el WhatsApp Era un hilo, un difundir de esto Hombre, la guerra 51 El 21 de septiembre La guerra civil 2 La guerra civil 2 Hombre, viendo cómo está el gobierno ahora mismo ¿Tú crees que hoy? Hoy, que no sé qué día será hoy No sé cuánto de agosto ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Habrá gobierno? Es complicado, es complicado A ver, en los resultados de noviembre ¿Me podrías echar un cable en la parte de abajo del templo? No No Deberías, por favor ¿Por qué? Porque es que hay como... Mucho bicho Pero... Te veo capaz de hacer eso Y más Tanta fe tengo en ti, fíjate No, pero no sé Pasa que van a... No sé, no sé, no sé Pueden pasar tantas cosas Pero probablemente salga mierda el resultado Mierda de que van a ser iguales No, por supuesto Con un poquito más de aquí Un poquito menos de allá, pero... No, pero es lo que tú dices Antiguamente era en plan de Yo soy presidente He perdido, vale Ala, espérame cuatro años Pero hoy en día es en plan de ¿Cómo vas a votarle después de que haya salido? En plan de... Claro, es que todos son monstruos Todos son... Pero, pero... ¿No estáis viendo que yo soy el único lógico? Que el resto son verdaderos animales Perdona Que luego se llevan bien en realidad algunos Pero... Eso está como súper guapo Se ve que Pablo y Casado Y... Y el... Sí, sí, se llevan bien Y otros se llevan bien El que se llevan mal es Sánchez En plan, mal de que no se llevan Pero luego esos son colegas En plan... Ey ¿Qué tal todo? No, no vamos a tomar una... Es que yo me... Yo me... Yo se he pendido El trailer del hormiguero De la temporada nueva del hormiguero Empezaba con... Con... Con estos tres Con... Con Iglesias Casado y... A ver, no Yo es que yo lo vi en la tele Ah, sí, sí, sí Que iban a ir los... Los partidistas No, pero que se... Que se les veía ellos diciendo ¿Qué? Habría que quedar algún día, ¿no? Sí, sí, habría que quedar Y es como... ¿What? ¿En serio? Qué amigable, ¿no? Yo... Yo lo vi en la tele Una vez Y fue como... ¿What? Esto es de verdad Y lo he buscado en internet Pero no me vuelve a salir No... Pero eso es como... ¿Cómo se llamaba el hombre este? ¿Este qué facha? Pascal No El... Ah Vaya Luis No sé James James Watson Un hombre de bandera No, no, no El... Ah, el Bertino Borne Ojalá hubiese hablado más veces con James Cuando él me hablaba El Bertino Borne ¿Sabes quién es, no? Sí El Bertino Borne es como... ¿Qué hace con su vida? Cantar No lo sé Bailar ¿Qué? O sea, ¿de qué vive esta persona? Aparte de... Creo que pegar a mujeres o algo así A lo mejor Ah ¿Por dinero? No, y gratis también Bueno, ¿y qué? Pues que hizo lo de programa... Tiene un programa que lo ve mi abuelo un montón El de tu casa y la mía o sí Y dijo de quedar a todos los presidentes A todos los candidatos a presidente Para hablar con ellos, tal y todo eso Y el de... Y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Les dijeron No, no siento No me interesa Es que ese hombre es un... Un poco un fantasía Un fantasía, ¿no? Un fantasía, un poco de facha Que se cree que van a ir a decirle nada Pues eso Y Pedro Sánchez y el Pablo Iglesias Les dijeron que no Pero en cambio los otros Pues le dijeron Ah, sí, sí, sí Está bien, claro No pasa nada, no pasa nada Vaya casa de este hombre Pero que... Qué personalidad es este hombre Supongo que entre los agentes mayores Este hombre será un hito, pero... Pues eso, un mierdas, Ángel Un mierdas Un mierdas que tiene pasta Que tiene una casa en la... En Miami o algo así Yo tengo nada que decirle a ese hombre Me da igual No sé ni lo que hace Sé que a veces en fin de año Salía cantando O sea, cantador, yo que sé Sí, sí, cantante Pues está Que cante lo que te la gana Si ya esta gente Ya no tiene ni dónde caerse muerta Este verano estuve viendo Todas las tardes Mientras yo escribía y tal Todas las tardes Mi abuelo se veía Un... Se dormía la siesta Y antes de que empezara la novela De Amaréis para siempre Ponía un programa de... De citas de gente mayor Que se llamaba De solo Castilla la Mancha Que era Castilla la Mancha No sé qué Y la presentaba Ramón García Ese que se estaba muerto ahora ¿Qué? No Obviamente no se ha muerto Si está presentado el programa Pero Ramón García se murió el otro día ¿Cómo el otro día? Que sí, que sí Que se murió no hace mucho, eh Ramón García Te lo juro Que no va en broma Lo va a buscar Vaya ¿En serio? Que sí, que sí Ramón García revela Que se le murió Su hijo cuando estaba No sé dónde Pero normalmente Perdí a mi hijo No se ha muerto Se ha muerto el hijo Ah, pues yo pensaba Se había muerto No, yo Se había muerto Un tal Manuel Ah, hombre Pues es no Que no, que no Que no es Ramón García Que está vivo Vaya No está mayor, eh Bueno, el que presentaba El Gamprich Pues ese Que estaba haciendo Un programa de citas Que iba Gente muy mayor De Castilla la Mancha Bueno, muy mayor En plan, gente muy mayor De Castilla la Mancha Que estaban solos En plan abuelets Que estaban solos Es como un Entonces decía eso Tal persona Pues a ver, preséntate No sé qué No sé cuánto Entonces se presenta Y pone un teléfono en pantalla Y cualquiera puede llamar Sí Yo Yo tengo Mujer de 76 años Busca Ahí es el momento La gente busca Pues a alguien Para no estar solo En su casa Si has tenido mal En la suerte La mujer de 76 años Busca a alguien Y va alguien Llamaban Y ya está Pues Tenían una cita Luego se tenían otra O no se vean Por primera vez Y ahí le dices Jo, Ramón A ti te gustará esto Pero madre mía Estás Ya Sobreviviendo Ya Hola Hola Se le escucha ¿Verdad? Mi madre Hombre Le escucha Oh my loving Hola 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 Señora madre Como el otro día Estamos No sé dónde Estábamos Con yo La guacha Mi madre Y de repente En mitad del pasillo No sé No sé Y yo Y en plan de Me giro En plan de Mirando Para todos lados Y la guacha Diciendo Sí, sí Es tu madre Pero yo Pero que dice José Que me estaba llamando Y no me puede Pero es que Escúchame Estábamos en el mismo pasillo Y no puede venir a mí Decirme Oye ven No Desde la otra punta del pasillo En mitad del Creo que era el El bonaire José Ah vale Pensaba que era en tu casa Y yo Joder Que pasillo Tienes Y yo en plan Me giro en plan Uy Pobre chaval Que le está llamando Y la guacha En plan No, no Es tu madre Vaya Que pasillo Bueno Mi señora madre Tiene unos pulmones De acero Muy enérgica Tu madre Sí, sí La verdad que sí Se va a apuntar A la comparsa De la llama En qué momento Porque ella también Quiere desfilar No se lo he dicho yo En plan Apúntate No Ha dicho ella Oye ¿Se puede apuntar? Y yo Claro Madre O sea que vais a Vais a apagar el Muérete Muérete No, mi padre también se va a apuntar No, le digo a ¿Qué? Joder O sea que vais a apagar el triple Ay, claro Me gustaría poder comprenderlo Pero no puedo Fiestas Me gustaría poder comprenderlo Pero no puedo ¿Qué? Es una Es una semana al año No, no, no Son dos Una es en ¿Cómo se llama? En marzo No es worth Después de falla Nos toca a nosotros también Una Sí, después de falla Vas a estar dando también El coñazo Con el Michain ese Sí, con la música Me cago en Dios Ahí al lado de tu casa Ángel Todos los días Chunda 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 Ojalá Algún día cerrará Es que me hace feliz Porque como nada O sea lo único que me hace feliz Es que como nada es eterno En esta vida Algún día cerrará la comparsa Hay una comparsa que lleva como 40 años Da igual Da igual Dentro de un millón de años La comparsa no existirá Así que Ah, pues ya está Va a tener un fin Muy tarde O muy temprano Pero va a tener un fin Algún día dejaré De repente te digo mañana en la reunión Oye, que hemos quedado Que se va a cerrar Ojalá Ojalá Pero muy fuerte Vamos a dormir Pero ojalá Ojaladísimo Oye, que hemos decidido Hacer la comparsa Gracias Gracias, adiós A dormir Mira, si puedes pasar por al lado Mira, voy a enseñaroslo en el vídeo Que me cuesta aterrizar No, no Mira, haz lo siguiente, ¿vale? Mira A ver si yo puedo ¿Dónde tengo la comida? ¿Qué haces? Espera, espera, espera Para que lo vean en el vídeo Te vas volando Y cuando vayas a caer Hacia abajo Le das a la cama Ah Claro que se puede Ah, no Pero no te has ido Estoy durmiendo Estoy durmiendo, eh ¿Pero estás en el suelo? Sí ¿No estás aquí? Que no, no Que estaban en el... O sea, te vas hacia abajo En plan como si pegas un piñazo Eso es lo que te decía No puedes volar en este server No lo sé Parecen monstruos aquí abajo ya, eh Hombre, por eso te he dicho Echame un cable, primo Pero no No te voy a echar un cable No, 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 no Te veo yo capaz O sea, lo peor es poner esponjas El resto, pues bueno La arena no es tan... Horrible Las esponjas son vomitivas Pues eso Qué suerte que Marta es a social Y no sea puntana Si no Si no ¿Te tocaría apuntarte con ella o qué? No, la verdad es que le diría que no Imagínate, Marta No Marta Una novia fallera Oye, tal Una falla Pues mira, voy a ir a ver lo que es Y me voy a ir Porque no me va a gustar Y tú tienes que entender Que no me va a gustar Porque así como soy Pues odio Ya está Si no te gusta Lo mandas a la mierda Pero apúntate a la falla Que es muy divertido No No quiero nada Que ver nada Con eso Sectas No, gracias Para eso me voy a Corea ¿Hay una secta en Corea? ¿Una? Tú no es o no lo sabes En Corea En Corea La buena Corea no es del sur En la Corea buena Si se te acerca Una chica súper sonriente A hablarte En inglés Es una secta ¿Por qué? Hay miles de sectas Algunas a lo mejor Son simplemente grupos De gente que queda Para Hablar Pero se acaba volviendo turbio O sea Hay miles de sectas En Corea Eso me enseño Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí No te va No, en broma Lo contaba Alex el capo Felipe y esto Que se les acercaron Y les pedieron sectas Y dice Y habéis tenido suerte Solo os he acercado una Hay turistas que vienen Y cada dos calles Viene una persona A pararle Y hablarle De tacatá Tacatá En plan En plan rollo De hecho A Dayo se le acercó Una chica Tacatá Y empezó Ahí que no sé qué Que eres muy guapo Si te apetece quedar luego Y Dayo Como es un Mierdas Dijo que no Que no Que tal Que no le interesaba Tal Y entonces Luego Y entonces la chica Luego se fue Y entonces dijo Le preguntaron a Le preguntaron a estos Después de hablar con Dayo La chica fue a vosotros Y hace no Ah, entonces no era sectaria Entonces simplemente quería ligar con él Vamos, que perdió la Vamos La perdió, la perdió Allí en Corea Un hombre alto Y robusto Como lo es El Dayo Tiene que ser en plan Todas las mujeres ahí ¿No? Hombre Tampoco Lo sé yo Es como en Japón En Japón ¿Sabes que está bien visto Tener los dientes feos? Bueno, o sea A ver, feos Pero que aquí Entendemos como feos Torcidos y tal Allí es síntoma de belleza Síntoma de belleza ¿Síntoma de belleza? No, no es síntoma La palabra que buscas Pero me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí Pues un poco rarino Pero bueno Si son felices ellos Y tan felices Como que follan Bueno, no En Japón se folla poco Bastante poco, la verdad ¿Y tú qué sabes? Lo sé ¿Por qué crees que existe Darlene de France? Tú no la has visto, ¿no? No la veo No la ves Darlene de France ¡Garren vuestra puta madre! Ya cabrones de mierda Largo de mi puto templo Es el anime Para hacer que los adolescentes Sí, me lo dijiste Como enamorarse Porque en la natalidad Yo estamos como muy mal, ¿no? Posdata sale mal Pues te estoy diciendo Que allí no frungen Pero estoy diciendo Que allí no Pudiendo estar en tu cuarto Jugando a videojuegos Y a raíz ¿Para qué vas a...? Les entiendo, en realidad Aplicaos el cuento Alcoris hay tú Me haría falta una esponja aquí ¿Es una especie de llamamiento? ¿Porque tú y yo somos esponjas? ¿O cómo va esto? Buah Como el otro día que Gracia me hizo Lo que le dije ¿Qué? Lo que me dijo Ángel En plan... O sea, Ángel digo yo Lo que me dijo Javi En plan... Eso era algo que diría Ángel Y yo en plan... Ya, pero es que Ángel y yo ¿Quién dijo eso? Lo de Javi Lo del grupo que digo ya Pero es que Ángel y yo Somos como putas esponjas No, no me enteré Pues oír las conversaciones Lo verás No, las leo pero no las memorizo Yo que sé Ay, yo que sé Tranca No, no, no No me acuerdo de... Una puta esponja No me acuerdo de... De que hay algo que suene Ángel Que puede ser Pero no lo sé Tuvo Pedazo de aterrizaje mío Yo digo muchas cosas Y algunas sin sentido La mayoría De vez en cuando acierto Muy bien Que cerca pasan los aviones De la casa de Marta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Estar en el templo Me produce como... No sé cómo explicarlo Es relajante a la vez Quitar bloques No paras de quitar bloques ¿Ganas de cagar? No, no, no Si fuese relajante Lo harías más La cosa es que no puedo Hombre, Ángel También me relaja follar Pero no puedo todos los días ¿Me explico? ¿Ah, no? No, ojalá ¿Cómo? Pregunta, pregunta No pasa nada Yo sabes que... Sí, sí, no, no Pero ¿cómo? O sea En que... O sea, simplemente Imagínate Hoy te apetece ¿Vale? Ajá En casa Cuando a Minecraft Con el bando de los bloques Y de pronto Ves Oye, me petece Vaya Como... ¿Cómo haces una paja? Oye, me petece ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacéis? No, tienes que ser como... Como el pavo real, ¿vale? A ver Tienes que empezar con el cortejo Tienes que empezar con el cortejo Luego tienes que proceder a... A ver, es que, claro ¿Cómo te lo explico yo a ti? Vamos Sorprendeme Tienes que empezar con el cortejo O en plan... Moñerías Caricias Tal Cosas Todo empieza así Siempre No puedes en plan de Oye, vamos a... ¿Te apetezco? No Y después del cortejo No muchas veces pasa lo que querrías Porque muchas veces en plan de Empiezas con el cortejo Tal Y sigues un poco más Y dices No, no me apetece Y dices Ah, vale Gracias Cosas son así, Ángel No puede... No es como las pacas Las pacas es en plan de Decir Oye, me apetece una Y no te vas a decir Tú mismo que no Oh, bueno, a ver A ver si se te cae un huevo De repente Y dices Coño, lo mismo debería parar La lepra no me lo permite Vaya Podrías hacer Lo que tú sabes De... De ponerlo de... ¿Cómo se llama? ¿El beacon? ¿Se llama? ¿El beacon? Para quitar bloques de... No lo voy a quitar mucho más rápido No Por un momento Esa me iba a decir algo Para cortejar Pero no No, yo no sé nada de eso ¿Cómo cortejarías tú? A ver ¿Cómo cortejarías? De ninguna manera Tienes que... Ángel No puedo Se me... O sea, no Soy sutil O sea, no tengo sutil Si... Si empiezo a hacer Lo que has dicho tú No, no hay... Me dice ¿Qué quieres? Yo, joder Que no, que no Que además nunca sea la situación Y me dan un demasiado corte Y... No Hay que tener vergüenza Bueno, tú puedes... No hay forma de... Tienes que coger y decir Oye Sí, no No Y la respuesta es no Te digo yo Bueno Pero lo estás intentando ya Es lo importante Ya, pero... Uff O te dicen que no Demasiadas veces una cosa Aún no se cansa de... De preguntar Apetezco No Joder, vale Pues ya está Pero bueno Ah, ¿has visto el de Doctor Stone? El último sí Que por eso estaba cantando Yo no he visto aún Lo he visto antes de... Pues madre mía Lo que van a hacer Realmente no hay mucho spoiler De esa serie Porque simplemente... ¡Silencio! Sí, siempre aparece algún huevo Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, uno, dos Coño, se me queda un huevo Esto está mal hecho Ah, no, no está mal hecho Esto está mal hecho ¡Otra acá! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pensaba que la habéis liao Es verdad que vamos mal de... ¿De carbón? De carbón Tengo yo carbón aquí Uno Aquí es donde más carbón podemos sacar a la vez ¿Dónde? Ahí, quitándole este Claro ¿Sabes que si alimentas a los delfines te van a un tesoro? ¿Dónde están los delfines? ¿Dónde van a estar? En el cielo ¿No los ves volando? Simpático como mi amigo, ¿eh? Gelipollas Pues dame carbón Y voy a poner a quemar... Te voy a dar una puta mierda Es una inversión de futuro ¿Ahora cuándo vayamos a dormir? ¿Quieres carbón? ¿Ahora cuándo vayamos a dormir? Ven aquí ¿Ahora voy? Cuando vayamos a dormir Y así no tengo que bajar hasta abajo Vamos a un punto en común Madre mía ¿Te acuerdas cuando empezó esta serie? Qué felices estábamos, ¿eh? Que te fuiste ahí a un lado aparte ¿Quieres que me vaya para otro lado, eh? No Lo estaba pensando Y digo, va Este episodio no nos vamos a ver tampoco Me acordaba que yo te decía Pues si hacemos una serie conjunta Es para hacerlo juntos Yo, yo Sí, yo era un niño rata Hace dos 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 meses A dormir, va ¿Vas a intentar lo mismo que he intentado yo? No 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 Va Madre mía Pero a mí me sale Es como que estás a mi lado Pero en el vídeo no Bueno, dame carbón Están todos los cofres ¿Hay una mierda? Toma, gilipollas Ah, y me lo tienes que dar así 12 de carbón en mena Yo qué sé, y en mi pico ¿Cómo funciona? ¿Y qué leches hago yo con esto? Pues lo picas otra vez Pero que 12 de carbón no es nada Ya, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Sabes dónde hay más carbón? En la cocina En la cocina no queda nada de carbón ya No, porque lo saqué yo Pero la última vez que fui había como un montonazo de bloques Pero ¿sabes dónde hay más carbón? Aquí debajo del templo hay un monton de menas Que no las he quitado No las quitas Un monton de bichos también Mira, aquí hay carbón No toques No, porque yo decía Guay, que vaciar las ravines también Las he tapado Hombre, normal Jolín Pero si hubiese empezado a hacer una ravine Me hubiese enfado yo Guay, una ravine ¿Sabes qué? Eso mi madre lo hacía cuando yo era pequeño En plan cuando decía Oye, vamos a hacer esto, esto Así, así, así Vale, vale, vale Tu madre también jugaba en Minecraft No, no, pero de cualquier cosa Que decía yo de pequeño En plan de Voy a hacer esto así, así Vale, muy bien, muy bien Como sabía que no lo iba a hacer Decía En plan de ¿Para qué le voy a decir? No, eso está mal hecho Hazlo así No Está bien que te conozcan tanto Voy a ver Sí, sí No va a ser una mierda Yo imagino Voy a hacer esto así, así Y mi madre Ah, muy bien, muy bien Y la gente diciendo Pero Rosario, ¿cómo le dices eso? Que tú no te preocupes Si no va a llegar a la esquina Que sí, que sí Eso es como cuando yo era pequeño Siempre dicen No, sí, sí Pero yo te hago lo mismo Y yo Voy a jugar a Mira que están dando los metros gratis, eh Que ya tengo dos El 33 y el Y el No sé cuántos Pero los metros ya los tengo yo comprados Hijo de puta Ya mira que me da tiempo Empezar, eh Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos Yo de momento uso los materiales Que nadie Que no vamos a usar Para realmente nada Para Para alisar Y luego ya cuando quedamos Cambia la tierra Quitamos Pero ¿Cuáles son los materiales Que no usamos para prácticamente nada? Piedra, de horita Andesita Bueno, vale A ver luego todo el suelo será de tierra Por eso Pero ya lo cambiaremos Un lecho De hierba Un lecho Me encanta la palabra lecho Podemos hacer hasta debajo del templo, tío Podemos Vale Dios Habrá que modificar un poco Habrá que Tendremos una playita Porque siempre me ocurre el concepto Una playita artificial Habrá que modificar un poco el templo En plan rollo Hacerle como cuatro agujeros hacia arriba ¿Para qué? Para que entre luz A ver, el templo se ilumina Por dentro No ¡Oh, Dios mío! Ángel, madre mía Me acabo de Me acabo de Ya te dije El templo era el almacén gigante Ahí solo va a haber cofres Pero me acabo de correr De la idea que acabo de tener ¡Uh! He hecho un pareado Vaya mierda ¿Sabes cuál es mi idea? No Vamos a hacer como Bloques No te me acerques a daña, coño Hacemos como agujeros Hacia arriba del templo ¿Vale? Para que entre la luz Y luego esos agujeros Los rellenamos ¿Cuánta luz? ¿Qué? ¿Cuánta luz te crees que entra De los agujeros? Si haces unos agujeros Unos boquetes gordos Bueno, ¿y qué? Esos agujeros Los rellenamos de agua ¿Vale? En toda la luz Deja de entrar Mmm... Pero entra Luz igualmente, ¿no? Mmm... No No mucha Bueno, pues habrá que hacer un... Si tenemos lámparas De esas... A porrillo Ya, pero es que Queda muy feo No Tanto bien ¿Sabes por qué me ha dado ahora, Ángel? Por cuando estoy... Cuando estoy trabajando aquí en el templo Me da por... Perdona 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 No lo digas No lo digas como si fuese una cosa Que haces habitualmente Bueno, pues las tres veces que he hecho eso Me ha dado por ponerme monólogos Monólogos Empieza a verte el meme verso No Te digo yo que si te empieza a hacer esto Para cuando te acabe el meme verso Te lo has visto entero De hecho tengo uno pendiente El último que salió de anteayer Que lo grabaron, creo No lo he visto todavía En cuanto... Mañana... Bueno, no, calla Es verdad Si mañana por la tarde Me voy con Marta No podré hacer bicicleta ¿Por qué no lo haces hoy? Porque por ahí tengo que trabajar O sea, ahí quiero hacer Cosas de la universidad Y luego me apetece hacer Directo de Blasphemous Que me queda nada No quiero acabar ya O sea, llegué al final Pero quería hacer el final bueno Y me lo que pasa al 100% ¿Blasphemous es lo de...? ¿No? El juego de la Semana Santa Sí, sí, exacto ¿Está chulo? ¿Te gusta? A ver Está bien Pero no es el mejor metroidvania Que he jugado Me gustó mucho más Bueno, Hollow Knight Que es el mejor metroidvania Que existe en el mundo Y... Y... No sé El Unepic También estaba bien El Ori No me gustó tanto Realmente ¿El Ori? ¿El de Forsyth? Ori and the Blind Forest Ese es muy bonito Pero como metroidvania ¡Bé! Por eso el Hollow Knight Es el mejor metroidvania Que existe Realmente ¿A ti que te gustan los juegos Así, rollo...? ¿Rollo qué? No, es que no sé Cómo describirlo No, sí Pero ya, ya Yo no sé Yo no sé yo Lo que te atendes Hay uno que se llama Majin and the Forsaken Kingdom ¿Sabes cuál es? No Pues si puedes Júgalo Apúntatelo No me dices No me dices nada, eh Apúntatelo, apúntatelo No me dices nada ¿Cómo se llama? Majin and the Forsaken Kingdom ¿Cómo se escribe Majin? M-A-J-I... Seguramente lo tengan En la lista deseados Pero... Majin... 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 And the Forsaken Kingdom Eso no está en... En Steam, eh ¿No está en Steam? ¿Está en algún lado? Majin and the Forsaken Kingdom Esto es de Xbox 360 ¿Y de Play 3? ¿No está en PC? Ya, pues no Esto no Eso no está en PC Tiene pinta... Tiene pinta de... De viejito, eh Sí, sí, sí Tienes tiempo Espérame Uf Yo... Una cosa es clásica Otra cosa es viejo Hay mucha diferencia Bueno, pero... Está bien Va No creo que lo juegue nunca Yo es que se lo tenía pensado jugarlo Con la Play 3 Pero dije... Tengo tanta cosa... No, no, no Pero es que digo Tengo tanta cosa Aquí ahora mismo En la estantería Y necesitaba pasta Y dije Voy a deshacerme de juegos Mira que dije No voy a volver a... Porque realmente No me gusta vender los juegos No, si ya A nadie le gusta, creo No, a nadie Que luego hay gente que dice Yo me compro los juegos Y los vendo Y me compro de compras Pues eso haces tú Cuando no te guste Bueno No, no, no Que coño Yo ya no lo hago Pero antes sí que lo hacía Mucho de pequeño Cuando estaba... Pequeño De pequeño lo hacías hace un año O menos No De vendo tanto... Josema Vendo tantos juegos Y los vendías todos Que sí que yo te he visto Histories de Instagram Haciendo eso Hombre, que no Eso ya hace bastante Eso no hace un año Un año Esos eran los juegos Que vendí hace poco Un año... Año y medio Esos eran los juegos Que vendí hace poco Sí, cierto Pero... Hace poco hiciste una Histories Poniendo todos tus juegos Y un precio Esa Pero me refiero Que cuando lo hacía De continuo Ah, bueno Cuando hacía de continuo Tendría yo... Yo... Bueno, no sé Sí, sí Es que como solo juego en PC No puedo vender No puedo revender claves Además me... Pero sí que me da como mal En plan Tío, no Quiero este juego Quiero que siga siendo mío Hombre, sí que es verdad Que al game Sí que llevé yo juegos antiguos De DS y tal Pero era porque ya Me los había pasado muchas veces Porque ya no iba a jugarlos más Y porque tarde Y porque al final O lo emulo en el ordenador O... El Revelations lo vendé Creo que hay uno Tengo el Mario 64 Lo tengo Que también me lo he pasado en emulador Pero lo tengo porque Como fue el primer juego Me pasé al 100% Porque me hizo como mucha ilusión Entonces no lo he vendido De DS Me decía Me decía Te lo cambio por 5 euros Pues no Es un juego El primer juego que he pasado Lo tengo ahí en la DS Pues está el archivo Al 100% Las 150 estrellas Y pues no lo quiero vender Por 5 euros Que luego ya digo Me lo he pasado Tres veces más En la DS de... En la tarjeta pirata Y luego en el ordenador Me paso otra vez Sí, sí Que bonito De tener eso así Hombre Por ejemplo Los Galaxy Que no los vendí Y le pedí prestado el suyo a Marta Y me lo quedé Y ahí lo tengo Vaya Laura no me ha vuelto a pedir el Zelda En algún momento Cuando la vea se lo devolveré O me lo puedo quedar Y ya tengo el Zelda A comprar nada, hombre Se me denuncio eso A no ser A no ser que no se dé cuenta A ver, saberlo lo sabe Pero Es que ya es un juego Ya se ha pasado Entonces le da igual Yo en la Switch Lo... Estoy dudando Estoy dudando muchas veces Demasiado estoy dudando Es que depende del uso Depende de los juegos Híjole a la puta A dormir Es que depende de los juegos Si hay juegos que sepas Que vas a comprarte Y jugar Pues... Pues sí Si no... Yo en realidad me la compré Por el Smash Porque cuando me compré Ya se había anunciado Se sabía Es que yo si juego Sería por el Zelda Y... Y... Por el Zelda A dormir Pues entonces no sé yo A ver, que luego van saliendo juegos Y desde luego hay 20.000 indies Y cosas guays Pero... Pero como de normal juego yo en Play... Play 4 A ver cómo va el tuyo Yo he quitado ya aquella parte Ya hemos llegado a cristal Eh, está bonito Me voy por secciones ya ¡Ay! 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 Me muelden Porque estás quitando eso también Porque hay que quitarlo Pero primero hay que quitar el agua Ya, pero es que si no quito esto No puedo arreglar los pilares Pero... Repito que primero quitamos todo el agua Y luego arreglamos todo Para dejarlo todo Prácticamente Todo homogéneo Ah, vamos a hacer... El suelo va a ser... El suelo El suelo primero empezamos Nivelando todo Todo al mismo nivel Y luego ya si eso Todo a ese nivel Y luego pues eso Pues para playa artificial Pues abrimos aquí un... Aquí un agujero Sí, claro Puede ser una gajada Que venga de arriba En plan, una grieta en el cristal Una grieta en el cristal Que abre agua Desde... Desde lo alto Y va cayendo hasta... Hasta una playa artificial Que se ha formado Y luego eso Pues a lo mejor una montañita A lo mejor no sé qué Entonces se sigue haciendo cositas Pero primero se nivela Se nivela con tierra Y se hacen montañitas Para que no quede completamente nivelado Qué chulo tronco Se nos va a quedar un templo De puta madre Sí, eso en el episodio 100 Quedará todo súper bien Y será como ¡Guau, qué bien! A la saga Te ha asustado la idea de terminar A todos nos asusto A nadie le gusta que llegue su fin Hombre, pues no Bueno, no sé que seas Pablo No sé que seas Pablo Ah, bueno Pero él busca su autodestrucción cada día Un otro día Le digo Me dice ¿Qué tal por Londres? Y yo Ah, pues muy bien Le cuento todo lo de Londres Y le digo Ahora el próximo viaje Tenemos planeado La guacha y yo Irnos al norte ¿Te tenéis otro planeado? No, pero el plan Irnos... No, un futuro viaje Irnos al norte de España A Galicia o algo Para verlo Pero eso lo haremos con amigos Y dice Yo es que me voy a no sé dónde Digo yo Eso es una Francia Y dice Sí, sí, está en Francia Hay un plan de juego Y digo ¿Qué vais en coche? Y dice Que va, que va En coche sale mucho más caro Que en avión Y yo Ah, que vais en avión también Y dice Sí Y digo ¿Quiénes vais? Dice yo y María ¿Quiénes María? María es... No sé Que es María ahora mismo La verdad Pero no es... Ah, yo pensaba que era la rubia Del otro día La rubia del otro día No La pesa Esa es una amiga sola Que como estaban tan cariñosos Esa es la prima De... De... Ah De Chris Ya, ya me lo dijiste Un poco feo sería yo En plan de repente Prima, ¿te acuerdas de tu novio? Sí Pues ahora me lo estoy follando yo Yo qué sé No sé hasta qué punto Eso tendría que molestar Pues no sé Pues no sé quién es María Pero me da igual Me ha quedado alegría Era esa que dijiste Que si... Ah Y luego... Sí, sí, sí Joder, macho Estamos tan compilita Es que nos entendemos ya, ¿eh, Ángel? Hombre, porque... No, perdona Es que yo lo he explicado todo muy bien Incluso sin hablar Ya te digo Yo gané una partida del logo Sin decir una sola palabra Solo echando miradas Sofía Y Ángel, tienes... Es que si juegas sin ganas No, perdona Estoy jugando con la mente Y os he ganado Así que os voy a la mitad Ángel, tienes un amigo aquí Hay un amigo en mí No, no, que tienes un amigo En serio, te lo juro Viene Hay un amigo en mí Y te haces TP hasta donde estoy yo Te lo encuentro enseguida Cuando eches... Escucha, escucha, tú escucha Me parece un quinceañero por ahí Ah, un slime ¿Qué haces? ¿Por qué vacías eso por dentro? Porque así me da para reparar La parte de fuera Pero... Pero aquí tendrás que poner algo Si no van a aparecer bichos Claro, ya lo rellenaremos Ya no aparecen bichos ¿Cómo, Carlos? ¿Estás tú? Mira, va, sal Estoy fuera ¿Cómo lo has hecho? Uy, me ha pegado un lagazo Vuelve a abrirme Vuelve a abrirme, anda ¡Abre de todo! Aló, tú Hijo de puta Te veo mucha chachara hoy, eh Y poco trabajar Trabaja Trabaja Esquilavo ¿Eso dónde era? Esquilava De los Simpsons Esquilava Otro no sé qué No sé cuánto Sus majestades imperiales ¿Qué? Otra copa Morenos Ah, sí Tráenos dos No sé cuánto Y para Flanders Aquí están los huevos De los putos bichos De verdad Os voy a coger Y os voy a crujir ¡VIVO! Y ahora voy Una faca Revenida Muchos más listos Que yo Eso puede ser A ver Pasa un cabra Quien pueda ser Un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará No nuestro No nuestro No morirá Lo vas a ver Es mejor saber Que hay un amigo En mí Joder Qué triste me pondré El día que vaya a tu funeral Perdona ¿Aquiel que fuma Como un carretero No soy yo? Perdona Pero ¿Llevo sin fumar? Ya, ya, ya ¿Aquí están? Ya, 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 ya Pues yo te llevo 22 años de ventaja Así que ¿22 solo? No ¿Cuándo empezaste a fumar? ¿En serio? ¿En serio? No La tu primera vez Ah, mi primera vez La primera vez Que le dé un acalado Un cigarro Sí Pues 9 años a lo mejor Pues te llevo Eso A los 9 Yo tenía 8 ¡Hostias! No te vas a creer Lo que ha pasado He colocado uno de Arena Y se ha abierto Una rabina entera De grava Que estaba sobre nada Ah Me lo creo Que No, que eso Que Te llevo muchos años De ventaja Es unos 12 años De ventaja O sea Tendría que Yo empezar a fumar Ahora Ahora Y tú Estar 12 años sin fumar Para que estuviesemos Al mismo nivel Pero tú No vas a fumar En la vida Que no Ah Pues te he ganado Es que además No es que me voy a fumar Es que además No tengo ningún tipo de O sea No tengo ninguna gana Ni de probarlo En plan No Típico de Ah Probarlo A ver que tal A ver A ver Me está dando Pablo De un trabajo Una carpeta de puta Muerta Ahí de repente Un tío Un drive Drive Cada frase que sueltas Parece que Habres en japonés ¿Por qué? No Es como si Ahora ¿Cuál es el anime Que le pusiste un 10 Hace poco Uno del espacio? Ah Kanata no Astra o algo así Se llama Astra No algo ¿Y de qué va? Es como Precioso en el espacio Pero anime ¿No? ¿Está bien? Sí, sí Está muy bien La verdad He visto que es cortito Así que al menos Me lo veo Y son Aunque me empecé Fire e Tail Así que ¿Y qué te parece Fire e Tail? Sí que es verdad Lo que decían Es La base del anime Si piensas en un Sonen para niños Es Fire e Tail Así que me imagino Que en One Piece Era igual Es como A mí me gustó más One Piece Aventura Super Pero tú has visto Fire e Tail No, no Fire e Tail Me di yo Cinco episodios No Creo que una temporada Quizá Y dije No me gusta A ver Es que es muy Es que es muy base Es que es muy anime Sonen ¿Cuánto llevamos de vídeo? Llevamos unos 44 minutos Es que es muy anime Sonen Genérico Básico De Ja Ja No sé qué Es muy sencillo La historia Es muy básica Y tiene cosas demasiado anime El gato azul Es como demasiado anime Es eso Es demasiado anime Purista No reinventa nada Bueno, no es que no reinvente nada Es que seguramente Es que Bueno, es de 2009 Bueno, es que es de los inicios Realmente De De lo que es el Friquismo anime Tal Entonces Bueno Pongo que mejorará En algún momento Cuando vaya pa'lante Yo me la voy a seguir viendo Me voy a ver entera Mínimo vea un episodio Mínimo vea un episodio al día Entonces En un año me lo habré visto Yo debería hacer lo mismo Con Naruto No Naruto no Naruto sí que no No Por ahí no pasó Porque Sí O sea, al fin y al cabo Todos los animes Largos tienen relleno Pero lo de Naruto Es demasiado exagerado Incluso Falletail Tendrá 20.000 episodios de relleno Me lo imagino One Piece tendrá Sus buenos 500-800 episodios de relleno One Piece tiene relleno siempre Bueno, no No tantos, pero bueno One Piece lo reconozco Pero uff Pero lo de Naruto Se ve que lo de Naruto Es exageradísimo Si te vas a ver Naruto Mírate La guía para ver Naruto No, no, sí Si es el Core Secure Es la guía Hijo de puta Dice que episodios Me puedo saltar Y cuáles no Pero claro Para saltarme episodios Pues no De Falletail Vengo a ver Es que me lo de los ninjas Que hacen magias Me parece como No me gusta nada La estética Como de Dragon Ball La Creo que la tengo tan vista De la estética Que parece una mía Te voy a dormir O sea, lo veo y digo No tengo ningún tipo de deseo De ver esto Naruto es como fumar Naruto es como fumar Ángel 2019 Han tocado Quizás sea mi maletín de cocina ¿Has comprado un maletín de cocina? Tengo que comprar un maletín de cocina Pero al final Podrás decidir Que te gusta más ¿Cocinero o pastelero? Pastelero ¿Ah, sí? Ahora te lo cuento Mi tal Ahora la vuelvo Ay, que me lo va a contar De verdad Que lo hizo por ahora No me interesa Así que es verdad Que hay que ir recogiendo kelp Podemos hacer Ah, ya no me queda arena Vale Vamos a hacer bastante una Producción de kelp Más o menos eficaz Está subiendo Toda la kelp Si, ¿no? Sí Algas Mira el delfín Qué mono Ah, claro Ah, está grabando Josema Entonces nada O sea, yo simplemente Estoy hablando Hola Hola Estáis viendo seguramente Una cámara estática Porque Josema se le olvida Que tiene que Escucha Oh, el delfín Me está dando su bufo Dame tu bufo Precioso Ay, come pescadito Perdón ¿Estáis algo? No, verdad Quizá pescado Voy a seguir grabando Ahora acabo Lleva botas No sé si lleva botas Vaya Es la almohada Qué suerte Que no lo ha visto Ya estoy ¿Lo has visto? ¿El qué? Ah, nada Nada ¿Qué? ¿Para ir a tu Made in? Sí, ya lo tengo Aquí en casa Entro con una pedazo De caja enorme Entro y la guacha En plan ¿Qué es eso? Y en plan Es un pedazo de dildo Y le hago así Un tamaño de brazo Muy feo ¿Pero que sigue ahí Detrás la guacha? Sí, sí La guacha está Sus cosas Todo el día Siguiente etapa Sí La guacha está ahora mismo Haciendo las actas De la comparsa Como ella Ella ya ha acabado Su ejercicio Le toca a otra persona Ojalá no me toque a mí Porque si me toca Si me toca de directiva Ojalá Ojalá me toque Para eso tienes que ir Toda la reunión Para decir que no ¿No? Yo voy a llegar a la reunión Y voy a decir Vale, antes de empezar Si me toca No Pero es aleatorio Sí, porque nadie quiere Y el presidente no quiere El presidente dice que se va Y dice que está cansado ya Que quiere descansar yo Vale Pero no decía que era Subida la comparsa Sí, sí, sí Y lo es Y lo es Y entonces ¿Por qué no da cierra? Porque la comparsa Es nuestra también Es de los demás No solo suya Hombre, pero Podréis cerrarla También para que no haya Ser como presidente Que no haya presidente Que nadie quiera No, si nadie quiere ser presidente Al final tocará Contratar a un gestor ¿Contratar? Sí, sí, sí Puedes contratar a un gestor Claro, pero si contratas a un gestor El gestor es Es por lo que le pagas Y llevas Imagínate Si llevas a lo mejor Un mes sin pagar Lo mismo te envía A juicio Normal Hombre Pagas a una persona Pagas a una cosa Aquí te voy Cérrala ya, hombre ¿De qué te iba a hablar yo? De pastelería o cocina, ¿verdad? Sí Me gusta más la pastelería Pero porque es más Dulce No, es mucho más creativa Que la cocina, realmente La cocina puedes Sí, puedes innovar Pero realmente está todo Ya Las bases de la cocina Está todo puesto La pastelería Bueno, no sé yo, ¿eh? Sí, sí, sí Créeme Se supone que la comidita Puedes hacer Puedes hacer más comiditas Que pastelicos No Te equivocas La comida no le puede A la comida no le puede No sé si Me está llamando mi hermano ¿Por qué me está llamando mi hermano? Espera un momento Joder, chaval Dígamelo ¿El qué? Tómate en serio esta serie Pues yo no estoy haciendo nada Yo estoy jugando nada más Cuánta arena Pues si de la pastelería Pues todos bollo y chocolate Yo que sé Las comiditas tienen más memollo Tienen más Mejor de meter más mierda ¿No? No sé ¿Qué opino yo? Yo que sé Un ignorante beso A ver, reinicia A ver, reinicia A ver, reinicia A ver, hasta luego A ver, hasta luego Un TP, un TP ¡Ay, Dios! Yo quiero ver este vídeo Porque está muriendo Que no lo sé Que no me da cuenta Estaba ya hablando con mi hermano Y de repente empezó a escuchar Es que no ilumina, tío ¿Me haces TP, por favor? ¡Ame TP rápido! ¡Ame TP rápido! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está cayendo? Porque me estoy tirando ¡Ame TP rápido! A ver si lo coges No me lo coges ¿Qué pasa? Un TP rápido Un TP rápido ¿Por qué cae? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! A ver si lo haces ¿Dónde está cayendo? Quiero verlo No lo encuentro, tío ¿Me puedes hacer un TP? ¿Qué hace? Ah, que está jugando Claro Dame un TP ¿Qué está ahí? ¿Dónde tienes que bajar? ¿Dónde están tus cosas? Abajo, abajo del do No vas a sobrevivir Josema ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde has ido, tío? Es que te veía caer Todo el rato Pensaba que te estarían pegando Algo Ahí ¡Oigo! ¡Oigo! Que las estoy cogiendo todas Soy súper imbécil Ay, para Dios ¡Que voy! Mira, ahí está Ahí está el cabrón Ahí está el causante ¡Niaga! 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 Me ha quitado la espada ¿No? Es la suya ¿Dónde están sus cosas? Las tengo todas Ah, vale Ya las ha pillado ¿Dónde está? ¿Dónde has ido? Aquí Se ve que me han partido la cara Se sigue agarrando con su hermano No, no Voy a limpiar un poco aquí Ay, perdona Porque pensaba que estaba Es que Es que Ha sido súper raro No, no, no No te oí Escuchaba Desde hace un buen rato Es que estabas Como me he muteado Se me ha olvidado quitarle el Discord O sea, estabas hablando Y yo abriéndome Estaba yo saltando todo el rato Es que Diciendo ¡A metep, a metep, a metep! Y tú En plan No te oía Desde mi punto de vista Estabas O sea, tú Te dice Te mata un zombie Yo a esa que da FK La mata un zombie Y entonces de pronto Oye, José me ha sacado al suelo José me ha sacado al suelo José me ha sacado al suelo Y yo ¿What? ¿Dónde se ha puesto? Digo, habrá un zombie Que le estará empujando Siempre al lado de la cama Y yo no lo veía Cuando escuches el vídeo Me escuchaba a mí todo el rato Pero me quieres hacer TPE ¿TPE? ¿Pero para qué no me haces TPE? Pero claro Luego he pensado Digo, no Tiene que estar dándole el botón De respawnear Si no, no aparecería Digo, a lo mejor A lo mejor la guacha está jugando ahora Este quiere iluminarlo Esto está un desastre Ilumina, ilumina, ilumina Por favor Haz algo por la patria Esto es una guarrada ahora mismo Está llenísimo de bichos Una cochinada bastante Ahí debería que llamar a sanidad Nah, ya estamos nosotros Te dije que tengo ya Infinidad en el arco Sí, me lo dijiste Tanta generación de flechas Al final ya no nos falta más Bueno, para los invitados Que vayan viniendo Creo que Se me ocurre una cosa Cada invitado tendría que tener Un episodio final Eliminándolo No, vuelven Volven a su mundo En plan En vez de simplemente Dejan de aparecer Pues en un episodio Viene Viene Cazulu Viene Corei Y se vuelve Otro viene José Agui Le damos un zorro Que era lo que buscaba Y se vuelve a su mundo El otro viene ¿Sabes? Y entonces se van yendo ¿Y Brian se queda aquí solo? Sí Dentro del lore Sí Aún no hemos ido a buscar Claro que tampoco ha insistido mucho No hemos ido a buscar El antiguo templo De donde decía él En el momento lore En el momento este Que decía él Que antiguamente Habían vivido aquí Unos levillator O Akumol No hemos ido a buscar Ese templo Vale, vale Pues nos vamos a ir ¿No sabes? ¿Qué? Que lo más probable Es que nos vayamos Hombre, no Porque digo que Brian No ha insistido Si hubiese insistido Brian pasa de Minecraft Como de la mierda Ya, bueno Si hubiese insistido Ah, sí Sí, hubiese insistido Se acerca Se acerca Es que es muy gracioso Se acerca el momento En el que se van a acabar Los videos de Carmen Channing Simulator Y estoy diciendo Que no suba más Que no suba más Que no suba más Para poder hacer yo Mis mierdas Y mis ciclos Estoy deseando Que se termine The last of us Para decir Bien, bien, bien Bien, bien Aprovecha Corre Ponte a subir cosas Para quitarnos el espacio Antes de que Claro Joder Antes de que empiece A subir los metros Yo tengo que subir Los metros, ¿verdad? Hay de metro dos Pero hasta que no haya varios No No los puedo O sea, hasta que no esté Más o menos la serie entera No lo empiece a publicar Me claro Por si acaso Que no es que no confíe En tu velocidad de No confío No confío No confío No confíes, tranquilo No, pero no sé O sea, a mí me da A mí me da mucha pena Empezar a hacer una serie Si no la tengo Al menos ya terminada Con el Final Fantasy 4 After Yards He estado ahí Vamos a dormir He estado ahí Ahí con Ha habido días Que he tenido que decir Tengo que hacer esto Para la semana que viene Yo estoy Como No, es que no me da tiempo Duerme, duerme, duerme ¡Ay, que me he caído! ¿Qué me ha pasado a ti? Que me he metido volando Ah, que mola Bueno Da bastante miedito Pues que patalea Además patalea como que Como si te vea paraisis del sueño A ti te ha dado de eso A mí nunca Ojalá me pase algún día A mí nunca Pues es una pena Porque dicen que da como mucho miedo A mí sí que me ha pasado alguna vez Que es en plan de Tiro a moverme de la cama Y no puedo moverme Y yo en plan de ¿Por qué no me puedo mover? En plan del rollo que Rollo que mi cerebro da la orden Pero el cuerpo no se mueve Y yo en plan ¿Por qué no está pasando? A lo mejor es que te hagas paralítico No, no sé No me ha pasado nunca Así que Espero que me pase algún día Eso a mí siempre que me ha dado Como lo de controlar los sueños Que tiene una amiga Y creo que Marta también dice Que a veces los puede controlar Yo puedo ¿Qué te? Pues yo no Y fíjate Te voy a contar una cosa No te voy a contar Me hace mucha gracia No se ha contado nadie Ayer Ayer Tuve un sueño súper vívido O sea, era el final, ¿vale? Ah, eso de Son húmedos Era un sueño súper vívido En el que estábamos ¿No? Estábamos Marta y yo En la cama Sí, sí, sí Y tú en plan de Y yo Y yo ahí Y entonces me dice Marta Venga, va Vamos a hacer algo Y justo en ese momento ¿Te despiertas? Algo No Pero Como que mi cerebro Fue como Creo que la frase Creo que lo único Que puedo decir Es Esto no es real Esto es un sueño Así que pa' qué Y me desperté Y no lo pensaba Y digo ¿Pero sois un normal? Que te juro Que te juro Que me pasó tal cual Te lo estoy contando Que fue como Y en vez de digo Me di cuenta De que no era real Y fue como Entonces pa' qué Y me desperté Pero como abriendo Unos ojos muy fuerte Y yo Pero 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 vamos a ver Es que Yo me acuerdo O sea Me frustraba un montón Creo que es porque Me frustraba un montón Que de niño Pues a veces soñaba Que me compraban Tantos juguetes O que tenía tantas cosas Yo siempre he sido muy materialista O que me daban tal O que yo qué sé Una cosa súper buena Y luego te levantabas Y era mentira Y te dejabas con un chafao Que eran plantes Que yo a veces Yo me acuerdo De llegar a preguntar A mis padres Oye papá No sé qué Nos han De hecho me acuerdo Una vez Nos han traído Un carro lleno De juguetes Y de máscaras Me acuerdo que Un carro de la compra Con un montón de máscaras Alrededor ¿Y tu padre en plan De qué le pasa a este niño? ¿Qué dices? No Nada Y yo ¡Joliii! ¿Qué mierda eso? Mira está guapo Que tu padre te hubiera dicho Sí, sí Y tú en plan ¿Dónde está? En tu puta sueño Pero que sí, que sí Muy frustrante La típica frase de Disney En plan En el poder de tu mente Es que ya No me puedes decir ¿Qué? Algún día Cuando folle Y tú dices Sí, en tus sueños Y un no Tampoco ¡Qué susto, joder! ¿Qué ha sido eso? Pues que la guacha Que está abriendo la caja Y es que he escuchado Y yo ¡Uy! Qué triste Es tristísimo esto Tranquilo, Ángel ¿Cuándo me va a regalar El cacharro ese Que hace de fantasías? Dice Ángel Que si le puedo regalar Un satisfayer un día No, no, no El cumpleaños Existe ¿Tú quieres un satisfayer Para tu cumpleaños? Si te digo que sí Me lo das Te doy un El mío ahí de repente Y tú en plan ¿Tú estás nuevo o no? Me das Un dedal Un dedal Que un anillo Un día te lo he pegado El tuyo pero recién usado En plan Te lo sacas Te lo sacas del paquete Y de repente Toma, aquí está Y tú No Limpialo, porfa Que asco ¿Te imaginas Compartir eso con alguien? La verdad es que no Quizás si eres gay Y tienes tu pareja Pero si eso es una cochina Ahí te hay que meter de todo A ver, meter de todo Claro, si ya se lo meten en el culo Imagínate No, pero que venerías a regalas Pero la venería no se cría La venería la tienes, ¿no? Aparece Ya, pero mezcla tu semen con semen Y verás Quizás Un cochinazo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sema? Que no soy yo ¿Qué es la guacha? Sí ¿Haciendo qué? Con el plástico este de burbujitas Gracias, ¿eh? En toda la boca me ha dado Mentira, si no te dan toda la boca Mentiroso ¿Qué dice Ángel? Que le compres un Satisfyer, cariño Si me da bien verlo Yo lo compro También que me daría Como mucha vergüenza Tú llegas a casa Y dices Mira lo que me ha comprado Mamá Y joder Y ha traído otra figura Y... ¿Qué cojones es eso? La pongo en el... En la vitrina En la vitrina, eso Con la vitrina, ¿eh? En una figura... ¿No has visto ese anime? No has visto ese anime Okuno pico Tu hermano preguntándote Ay, yo quiero verlo Y tú No, no quieres verlo Okuno pico Eso no es tu templo ¿Qué? Eso no es tu Sí, es el templo Que está guapo Mira todo lo que he hecho ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya... Una hora y tres Pues... Va siendo ya Podríamos seguir hablando De nuestras cosas Ya, pero tampoco lo voy a hacer Muy largo ¿Corto? Bastante Bastante poco Aguantamos un ratito más Hasta que alguno le diga Esta línea... Bueno, es que esta línea me queda Hasta que me quede sin arena Me queda nada Nada me quedo sin arena Es que Cada línea de las que hago Cada línea para arriba Son como 64 O sea, son como 40 de arena Sí, sí, sí Entonces Son de muchísimos stacks ¿Sabes? La de maldita cantidad ¿Eh? No de hierro A ver, mal Tenemos Cuatro stacks de bloques No los vamos a usar para nada Pues Más que para Eh... Droppers O sea, hoppers Si hiciese falta Porque no hace falta Porque no... Oye, ¿tú sabes cómo funcionan Las columnas del templo, no? Porque tenemos ¿Cómo es cómo funcionan? Tenemos un problema ¿Cómo es cómo funcionan? Que sí, que sí Que tenemos un problema ¿Cómo funcionan? En plan Si sabes el tamaño Los bloques No ¿Que las has quitado o qué? No, no, no No las he quitado Lo que pasa es que no aparecen ¿Que no qué? Que no aparecen ¿Cómo que no aparecen? Claro, como hay una parte Que es piedra Tal y todo eso Sí Hay veces bloque de prismarina Y bloques de tierra Tal y todo eso No entiendo tu problema ¿Qué? Vale, ahora te lo explico Si miras Si se carga esto en un momento Voy a coger esto Para arreglarlo O sea, pero ¿Qué le pasa a las columnas? Sígueme Estoy abajo Este lado ¿Qué? ¿Qué le pasa a las columnas? Esta columna aquí ¿ves? ¿Ves esto? Sí Sí Está comida por la tierra, ¿no? Sí Y aquí en principio También iría otra Aquí iría otra Aquí iría otra Y ahí iría otra Y ahí iría otra Hombre, José Mapos copias literalmente Lo que tienes al lado De 4x4 de prismarina ¿No se te había ocurrido? ¿No se te había ocurrido? O sea, no sé cómo se hacen las columnas Tienes 14 modelos 14, siempre 14 14 modelos de columna para hacer ¿Y me preguntas cómo se hacen las columnas? No, que si tenías algún Yo que sé Si tenías algún idea Pero si Pero si Pero si Tienes alrededor No, si hubiera pensado bien Cómo solucionarlo Lo hubiera solucionado Sin preguntarte Pero claro Te he preguntado primero No se te ha ocurrido No, no se me ha ocurrido Que tenías columnas alrededor Exacto He dicho No se te ha ocurrido Que Ángel lo sabrá Que me diga Que tiene que haber 20 columnas Y hay 14 Y las otras Ah, son 20 columnas las que hay No lo sé Lo he dicho por decir Ah Imagino que habrá que hacer Unas 4 más Ni puta idea Madre de Dios Ay, necesitamos el tridente Es verdad ¿Para qué? Porque me mola un huevo Y acuérdate que del tridente No había forma Bonita de conseguirlo Puedes hacer una granja, ¿no? No, no, no No se puede A ver, pues No O sea, no No hay granja Simplemente hay una forma De atraerlos Pero es que no es O sea, aumenta la propiedad De que aparezcan No de que aparezcan el tridente En lo del tridente Es pillar a un zombie Con tridente Matarlo Y que tengan la suerte Que te lo suelte Lo cual es un poco de mierda La verdad Podrían hacerlo algo mejor Podría haber Un tridente por templo Un tridente por templo submarino Un gran rollo El tridente posible Sí, o sea, eso tiene más sentido Un tridente por templo Y así, pues mira Te haces un templo Un tridente dorado Un tridente dorado Un tridente normal No, que no hace falta Que no hace falta dorado Un tridente normal Por templo submarino Si aún así se te gasta Tienes que ponerle mending Sí o sí Pero que Que el hecho de que Solo te lo puedan soltar Los drownes Y para eso A ver Puedes hacer una granja De zombie Y tirarlos todos al agua Pero no se está No sé si entonces Pueden generar el tridente Creo que no Yo no lo sé Entonces la gente Lo hubiese hecho Entonces no lo sé Que a lo mejor sí que hay Una granja Pero es que no me suena de nada Hay granjas de esqueletos Del Wither Ahora más fáciles Pues los esqueletos del Wither Se ve que aparecen cerca De flores del Wither Y las flores del Wither Se pueden Farmear O sea, se puede hacer Una granja de flores del Wither Entonces lo que dice El Capo Haces una granja de flores del Wither Para generar Zombies del Wither Y entonces De todos los que aparecen Que aparecen un montonazo Obviamente tienes que vaciar Una fortaleza Poner slabs alrededor En no sé cuántos bloques Pero Va a dormir A dormir y terminamos Espérate un momento Que saque esto de aquí Voy a hacer Generación Generación De Kelp infinita Y así no le da falta Carbón Solo Todo esto funciona Con Kelp Madre mía Es un maletín Un rollo profesional Ángel Rollo en plan Asasino de elite Con el rifle dentro Ya claro Que es verdad Que piensas Que estoy exagerando El pulpo De verdad Que poco Buena idea Me ha callado No, no, dilo Quiero escucharte ahora No, no, no Quiero escucharte ahora Mierdas Te dejo Te dejo Dímelo en la cara Ya puedes cortar el vídeo Si quieres ya No, no, yo sigo grabando Hasta cuando digas Vale, vámonos Me voy a comer Así podemos seguir Me voy a comer No sé Que ahora hay comida En mi casa Pero que no Que no Que ya llevamos mucho Vale, vámonos Me gusta Venga Un saludo Como digo siempre Chao